Hola amigos, aquí estamos, un día más, soy su Ordon Mark, y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el periódico del rey maldito. Y lo dejamos justamente por aquí. En el capítulo de hoy vamos a hacer un capítulo especial, ¿vale? Y vamos a conseguir un par, de acuerdo, bueno no, tres enemigos nuevos para nuestra habilidad de llamada de equipo de la arena de monstruos. Vamos a conseguir tres monstruos que tienen habilidades especiales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy bien, pues es muy fácil. Debéis de pasar por lo menos el nivel C de la arena de monstruos, que ya lo hemos pasado, ¿vale? Anteriormente, en anteriores capítulos. Y nada más, simplemente eso, ¿vale? Y luego tener el barco desbloqueado, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es dirigirnos a Neos, y desde Neos vamos a salir con el barco y vamos a ir, dirigirnos a la derecha, si me acuerdo, si vamos bien. Y vamos a ver en el minimapa, ahora que está justamente por aquí, se puede ver una entrada en este punto azul, azulado, se puede ver una entrada. Pues cuando lleguemos aquí, retomo el vídeo, ¿vale chicos? Muy bien, ahora estando aquí justamente, en el minimapa, hay una isla que está muy cerca de Maella, ¿vale? La islita esta que hace como un archipiélago. Y aquí vamos a encontrar nuestro primer enemigo. Este enemigo ya lo hemos visto cuando exploramos las islas anteriormente. Y es esta, la pequeña bolsa de joyas, ¿vale? Está bastante cheta, ¿vale? Lo vamos a partir de la puta cabeza, venga. A ver si podemos también robarle. Y nada, Dios mío. ¿Habéis visto la puta pintaca de Yonki que tiene Yangus? Que literalmente parece un balón de fútbol. ¡Hostia, la maza moló un taco también! ¡Oh! ¡Bum! Quita un montón, quita una barbaridad. Así que está chetísimo Yangus. Perfecto. Y es esta, ¿de acuerdo? Joya barista. Es muy débil, ¿vale? Tiene poca agilidad, poco ataque, poca vida. Pero vamos a decir que venga con nosotros, ¿vale? Joya barista. Primer obtenido. Muy bien, pues ahora... ¿De acuerdo? Vamos a conseguir nuestra segunda adquisición de monstruos en esa isla paradisiaca que parece ser de un montón de arena. Y también vamos a coger un par de objetos que habitan ahí. Uno de ellos es una hoja de Yggdrasil, ¿de acuerdo? Que nos va a servir bastante. Y el otro es una simiente de fuerza, si mal no recuerdo. ¿Vale? Yo me quedarías algunas simientes de fuerza por si acaso, ¿de acuerdo? No las utilicéis con nadie, ¿vale? Así que nada, hemos llegado aquí. Recomiendo que agradecidamente que os pongáis la protección sagrada porque si no, os podéis pegar un tiro en los huevos. Porque aparece uno de los enemigos que no es de medio normal. Vale, aquí si me aparece algún enemigo, sí que quiero luchar contra ellos porque no los he visto. Así también vemos cómo funcionan nuestras armas al 100%. Pero ahí está. El cofre con la hoja. Vale. Pero creo que nunca he estado tan fuerte en ninguna vez que he jugado este juego realmente. O sea, es que es una locura. Qué guapa que está esta isla, tío. Aquí podemos encontrar ahora un enemigo, ¿vale? A un monstruo reclutable. Y después, mucho después, ahí está. Es un señor raro que tiene un montón de algas por la cabeza. Seguramente sea un pedrastro. Mira cómo oye. Sabe que va a morir. Es normal. No, sabe que lo vamos a esclavizar, que es incluso peor. Lo que quita ahora Jessica, con el aumento de daño mágico, es una locura. Dios, vaya pelotazo. Vale, aquí está la guiña, ¿vale? 236 de vida. Como veis, no tienen prácticamente nada de vida. Pero bueno, que se vengan con nosotros, ¿vale? Lo que es bueno de estos enemigos es su habilidad. Ya que estamos aquí, vamos a conseguir el último objeto. Mira, ese enemigo yo lo tengo. Tú también. Las ranas también. Cabal de esqueletos también los tengo. El enemigo es Targonia, realmente. Hay aquí, ¿vale? Pues poco más, entonces. No hay que preocuparse. Aquí está. Justamente detrás. Vamos a coger este cofre, que contiene una última simiente. Y por último, vamos a coger otro enemigo, ¿vale? Y vamos a teletransportarnos al laberinto de los héroes. Kotaku. Vale, una vez aquí con el baumeran, ¿vale? Recordad que te podéis llevar el baumeran, que no lo he hecho yo, porque soy tonto. Es simplemente un poco la derecha, ¿vale? A ver, vamos a coger esto. Siempre cogedlos por si acaso, ¿vale? Los cofres azules. Porque os pueden dar objetos más que interesantes. No sé si es completamente aleatorio o a través del juego, cuando más cosas pasen, más objetos pueden tener. No lo sé. Lo que sí que sé es... Este monstruo va para la casita, que es esta bruja, ¿vale? Vamos a patearle el trasero. Esta en sí es la más poderosa, es súper rápida. Puede lanzar cosas bastante chetas. Ataca doble también. Está bastante bien. Este es de los únicos... De los únicos enemigos que hemos reclutado. Que valen sí la pena solo. Simplemente porque se mentaliza, como veis, también. Y utiliza a veces triples ataques. O sea, está bastante bien. Pero ya no va a durar mucho más. Realmente no tiene mucha vida, por desgracia. Si no, estaría rota. Ahí está. Y este creo que tiene unas 300 de vida, si mal no recuerdo. Oh, no, mi perro ha ladrado. Sí, aprox. Vale, pues nos la quedamos. Bueno, y una vez hecho esto, realmente vamos a probar cómo funciona esto, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es aquí los monstruos. Y vamos a ver, cambiando talos, por ejemplo. Es simplemente para cambiar, ¿vale? Vamos a poner a Bombón. Después Coralina. Y después Alajo. Que son todos los que hemos tenido, ¿vale? Vale, es Yangus for President. Y ahora, a ver si comprobando tributos. Bien. Pone Yangus for President y bajo los bloqueos psíquicos. Eso significa que pueden hacer algo, entre comillas, ¿vale? Una habilidad especial. Pone ahí, aumento de tensión. Turno de combate 3, llamadas en combate 1. Perfecto. Eso es lo que queríamos obtener. Pues en cualquier batalla. Vamos a iniciar una batalla. Y vamos a llamarlos en combate, ¿vale? Vamos a tácticas. Yo voy a poner solo este cumplir órdenes. Solo sol... ¡No, intimidado! Perdón. Vale, suerte. Vale. Es verdad que podéis intimidar más de la cuenta. Y ahora que os digo, os doy un pequeño... Un pequeño ti. Es mejor intimidar que huir en batalla si tenéis más nivel. Porque al intimidar a algunos enemigos, ¿vale? Os sueltan sus objetos. Es muchísimo más rápido. Vale. Entonces, habilidad. Lleva de equipo. Y ahora vamos a ver si realizan esa habilidad. Pueden o no pueden realizarla. Y es esta. Aumento de tensión. Como veis, Sword, Yangus, Jessica y Angelo aumentan justamente como aumentan los otros... A nuestros aliados luchadores, ¿vale? La putada es que no tienen tampoco muchísima vida. Se ha mentalizado por segunda vez. Por lo tanto, no ha vuelto a hacerlo. Pero pueden hacerlo durante los tres turnos, ¿vale? Pueden hacerlo durante los tres turnos. Y por eso está tan roto este equipo. Porque si tenéis algo de suerte, podéis hacer que vuestros aliados lleguen de batalla, vuelvan de batalla con 50 de tensión. Y podéis destruir al enemigo. Ya que... Es que es increíble. Ya que si entran en batalla pueden atacar todos directamente. Por ejemplo, ¿cómo voy a hacer ahora? Ahora están en 20 todos. Mira lo que pasa. Están todos en 20. Y quitamos una barbaridad más. Pues se puede hacer hasta nada más y nada menos. Nada más y nada menos que 50. Vamos a ver si ocurre. Vale, pues ahora sí que lo han hecho. ¿Vale? Aumentado hasta 50 puntos. Y Jessica, tensión máxima. Puede llegar a tensión máxima. Entonces está incluso más roto. Ahora veréis lo que pasa ahora. Que vamos a volver y Jessica va a estar... ¡Honda! Me ha bajado la tensión. Madre mía, madre mía. Es que está rotísimo. 100 puntos cada uno. Sword está al 100. Yangus al 100. Y Angelo al 100. Madre mía. Esto es una completa exageración si pasa. Pero claro, estos enemigos no nos quitan absolutamente nada de vida. Hay muchísimos otros enemigos que sí que sería eso, ¿vale? Mirad esto. Todos al 100. Todos los aliados. Todos los enemigos al 100. Y tira multi-muerte el imbécil de Angelo. La madre que lo parió. En fin. A total que es una puta locura, ¿vale? Pues hacéis esto. Lo que yo recomendaría en jefes es bajarles los atributos a los jefes. Y cuando estén bajados ya hacéis a este truco, ¿vale? Y cuando lo hagáis podéis quitar una exageración y acabar con jefes en un turno. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este capítulo. Al like favoritos, suscribiros. Y a partir de ahora este será uno de mis equipos... Sí, uno de mis equipos favoritos para ir por ahí matando a jefes, ¿vale? ¡Hasta la próxima!